¡Ah! Sí, ¡pah! Hola a todos en esta mañana de diciembre, Alex, Josefina y toda la pandilla quieren decirles que vamos a cerrar redes por un tiempo, al menos hasta la primera semana de enero dando ocasión a que vienen otros ritmos, los ritmos de las vacaciones, los ritmos de estar en familia los ritmos de leer simplemente un libro sin tener que comentarlo y nos parece que esos tiempos también son necesarios por lo tanto vamos a suspender la lectura de Las Mil y Una Noches para quienes nos siguen en YouTube y vamos a dejar de recomendar libros, ya tienen un montón de libros recomendados pueden scrollear, pueden encontrar un montón de recomendaciones pueden encontrar las reseñas también de libros en lecturasparatodos.blackspot.com nosotros por lo tanto, por lo pronto nos retiraremos, damos un pequeño mutis por el foro les deseamos feliz navidad, felices años nuevos les agradecemos por haber estado aquí todo este tiempo y esperamos encontrarnos de nuevo en la primera o segunda semana de enero chao, chao, adiós oh, sí, adiós, chao